I wasted all of my time I wasted all of my time On you I wasted all of my time Buenas noches, estamos en el último programa del año aquí en Sugerencias Comerciales desde Óptica Florida y quisiera agradecerles por habernos acompañado durante todo este 2021 como lo han hecho durante muchos años desearles un muy feliz año nuevo un muy buen 2022 esos son los deseos de Óptica Florida ¿Cómo empezamos el 2022? Bueno, con todo 20% de descuento en Armazón Más Cristales y según el cristal que se hagan están llevando un segundo par de lentes de regalo que puede ser, bueno para lejos, para cerca un multifocal o hasta el mismo multifocal seguimos con todas las promociones que habíamos tenido en el 2021 seguimos en todo enero con el 20% de descuento en todos los anteojos de sol que tenemos en los productos de lentes de contacto de limpieza de lentes de contacto que trabajamos tanto para rígidos como para blandos con todos los lentes de contacto seguimos, que trabajamos seguimos con un 20% de descuento como siempre decimos esto no es un día esto es todos los días y con todas las tarjetas de créditos y con todos los pagos que trabajamos de 2 a 6 en todas las tarjetas de crédito en alguna tenemos 10, 12, 14 y hasta 15 pagos sin recargo o sea, 2022 empezamos con todo 20% de descuento además, el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 Salto Shopping está haciendo el Happy Day como siempre, Últica Florida se adhiere y esto en el caso de que aquellas personas que tengan tarjetas de Salto Shopping visas de Salto Shopping tienen un descuento extra que es un arreglo entre el shopping y la tarjeta o sea, podemos empezar el año muy bien con nuevos lentes de sol con nuevos lentes de receta y con muy buenos descuentos aquí en Últica Florida los esperamos y les deseamos un muy feliz 2022 los esperamos en un próximo programa como siempre decimos con una nueva colección ¡Suscríbete!